¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nuevo video en YouTube y les voy a contar hoy una historia que tiene enseñanza. Como siempre, algo para rescatar, siempre con un ejemplo es mucho más fácil. Y ustedes saben que si ustedes se ponen observadores en el día a día, que es lo que siempre digo, es la mejor escuela que podemos tener. De hecho, estamos en la Tierra, que es nuestra escuela mayor. Así que, todo lo que nos pasa en los días, son cosas para aprender. Pero tenemos que poder verlas. Eso se logra haciendo mucho desarrollo personal, entendiendo situaciones, adquiriendo cada día más herramientas para poder ver qué está pasando en el día, qué puedo aprender de esto, qué me quiso decir esta situación, qué mensaje me pasó esta persona, qué me quiso enseñar, y demás. Mientras tanto, trabajemos juntas para lograrlo. ¿Qué les parece? Entonces, si todavía no te suscribiste a mi canal, y me escuchás y decís, wow, a ver, puedo aprender algo más de lo que dice esta chica que está en esta pantalla en este momento, te suscribís. Si ves que esto le puede servir a otra persona, lo compartís. Y si querés guardártelo, le pones me gusta, y listo. Listo. Bueno, hoy les quiero contar, en realidad se me vino a la cabeza una historia. A raíz de, me sumé a un desafío detox. A mí me encantan los desafíos, y la verdad que la mayor parte de mi vida aprendí haciendo desafíos. De 21 días, de 7, de 30, de 28. Pero siempre desafíos. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, los desafíos te ponen, yo creo que un poco a prueba, también, a ver la resistencia que tenés a cumplirlo. Y por otro lado también, o primero, diría yo, es cuánto querés ese cambio. Porque si hacemos retos, es por un cambio que queremos lograr. Y justo me sumé a un desafío de 7 días detox. Obviamente tengo un objetivo con eso. Cuando uno hace algo, es porque tiene un objetivo. Si no, ¿para qué te sumás? ¿Para ver qué es? No. Uno ya sabe, dentro de todo, porque eso lo buscaste, o te llegó a vos, porque vos estás en búsqueda de eso. Si no, no te llega. ¿Sí? Entonces, me pasó que en el grupo, bueno, obviamente, como es gratuito, se suma un montón de gente, y ya, el día anterior, porque mandaron un mensajito, el día anterior, a empezar, mandó un mensaje, y ya hay gente, como 20 personas que se fueron del grupo. Bueno, al día siguiente, que fue el día 1, otra vez, mandó un mensajito, un montón de personas que se iban. Día 2, otra vez lo me oído, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, si vos estás con un objetivo, y te sumás a un grupo por algo, ¿por qué te bajás? Entonces vamos a hacer algunas reflexiones en cuanto a esto. Primero, bueno, no tenés un objetivo claro de lo que querés, porque si son 7 días, y te sumó tu grupo de 7 días, de WhatsApp, cuando ya sabías las reglas, y todo, y te bajás, es porque no tenés el motivo claro de por qué lo haces, primero. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué lo hacemos. Y se los puedo asegurar, porque yo hago muchos desafíos de 21 días para mí, y también son mis programas desafíos de 21 días, porque me encantan tanto, y sé que son tan efectivos que al momento de crear un programa, lo hice a través de desafíos de 21 días. Y cuando la gente se suma, y yo le digo, bueno, ¿por qué te sumaste? Porque quiero un cambio. Sí, ya sé, todos queremos un cambio, pero ¿cambio en qué? Entonces ahí es muy importante saber por qué hacemos las cosas antes de hacer algo. Pregúntate, ¿por qué voy a hacer esto? Cinco veces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? Porque si no vivimos así como dormidos, vamos por la vida, al azar, no sabemos por qué hacemos las cosas, no nos preguntamos, ¿Sí? Y la realidad, chicos, que acá, si no hacemos las cosas que nos gustan, si no hacemos las cosas que nos hacen felices, hacemos cosas para otros. Entonces, preguntémonos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Cuando se empiecen a preguntar, van a ver que la mitad de las cosas que se anotan y quieren hacer, o se suman para hacer y no hacen, van a dejar de hacerlas. Por eso muchas veces perdemos tiempo. Perdemos tiempo porque hacemos cosas que no tenemos que hacer, porque no forman parte del objetivo final. Bueno, después por otro lado, hay otra cosa que pasa acá, que puede ser que la gente se sale porque piensa que va a lograr un cambio o a hacer algo, lograr algo en la vida, sin hacer nada. ¿Sí? Y para todo hay que hacer algo, ¿sí? Es gratuito el reto, sí, pero tenés que invertir tu tiempo. Tenés que invertir tu tiempo. Siempre hay algo que invertir. ¿Sí? Entonces, si no estás dispuesto a invertir siete días de tu vida, y entonces, ¿tu vida para dónde va? Para dónde va el resto, ¿no? Y que llevan así, porque las narices, es un títer, tipo, te manejo. ¿Sí? No, no, no. Vos tenés que tener un objetivo en la vida, y guiarte por ese objetivo. Porque si no, no vas para ningún lado. O sea, vas y haces lo mismo que hace el resto. ¿Sí? Entonces, no. Ahora después, por otro lado, tengo otro ejemplo, y después les voy a contar por qué estoy hablando de esto. Voy a salsa, y me acuerdo de las primeras clases, que... A ver, les voy a hacer una introducción para los que no saben. Es un baile en pareja, y el que hace todo es el hombre. ¿Sí? La mujer se deja llevar. Obviamente que tiene que saber las figuras, para saberlas. ¿Sí? Para acompañar al hombre, por supuesto. ¿Sí? Pero el que sabe las figuras y el que guía es el hombre. No la mujer. ¿Sí? La mujer hace... Bueno, es una cosa, y es lo que me da risa, porque cuando estábamos comenzando, me acuerdo que la profesora decía, chicas, lo único que tienen que hacer ustedes es levantar el brazo. Porque el hombre las viene a buscar, y no lo hacíamos. O sea, lo único que teníamos que hacer, era levantar el brazo, y no lo hacíamos. ¿Sí? Lo mismo pasa en el reto. Lo único que tenés que hacer, es hacer lo que te dicen en el grupo. Nada más. Hay gente que ya hizo un recorrido, que aprendió lo que había que hacer, y no te está pasando todo el recorrido de años que hizo. Simplemente te está diciendo, levantá el brazo. Simplemente te está diciendo, en siete días podés hacer esto. Y no lo haces. Entonces, obviamente que después, con respecto al brazo, ya después, ya ahora es automático. Porque es como los hábitos, se transforman en automáticos. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo incorporaste, y tantas veces dale el brazo, dale el brazo, dale el brazo, ya llega un momento que el brazo se levanta solo. Lo mismo pasa con los hábitos. Pero ¿qué pasa? Si no estamos dispuestos a dar de nosotros, nunca se va a dar. Porque eso depende únicamente de nosotros. No va a venir otro a hacerlo por nosotros. Entonces acá, y se me viene a la mente, una frase de Jim Rohn, que yo lo menciono siempre porque fue mi primer gran mentor, y él dice, las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Es decir, ¿es fácil hacer cinco minutos de silencio? Re. Re fácil. Sin embargo, hay gente que le resulta difícil y no lo hace. ¿Es fácil tomarse un vasito con agua? Lo es. Hay gente que no lo hace, porque le parece difícil. Y no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de cosas fáciles. Es fácil leer una carilla de un libro X, es re fácil. Hay gente que no lo hace. No tiene el tiempo para hacerlo. Yo estoy segura que no es el tiempo, es falta de motivos en la vida para hacer algo. Porque si vos tenés una razón de por qué lo haces, una carilla no es nada. Cinco minutos de silencio no es nada. Un vasito con agua no es nada. Te paso a ver. Entonces, subestimamos el poder de las pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas son las que te llevan a las grandes cosas. Entonces, si no podés o no estás dispuesto a hacer algo tan pequeño, tampoco vas a estar dispuesto a hacer algo grande. Hay mucha gente que no se premia por, por ejemplo, esto va a lo mismo, no te premiás por los pequeños logros. Si no te premiás por los pequeños logros, tampoco te vas a premiar por los grandes, porque siempre te va a faltar. Siempre vas a creer que te va a faltar. Entonces, ¿a qué te invito? A que puedas considerar los pequeños actos. No tenés que empezar a hacer cambios con grandes cosas, sino con pequeñas. Si podés hacer las pequeñas, podés hacer las grandes. Si me puedo tomar un vasito con agua durante una semana, la segunda semana voy a poder tomar dos. Y la tercera semana voy a poder tomar tres. Entonces, si no podés, súmate algún desafío, es gratuito, hay muchos gratuitos, yo hago gratuitos también. Bien, súmate, probalo. Tengo un desafío gratuito de siete días para emprendedores. Se suma un montón de gente. Muy poca gente llega al final. Y vos decís, ¿Cómo puede ser? Son siete días nada más. Son siete días nada más. Y es para vos, porque si te sumaste, es por algo. Es por algo. Este desafío justamente tiene que ver con emprender sin miedo. Se suman las personas, obviamente, que emprenden con miedo. Entonces, si vos querés liberarte de ese miedo, y no invertís siete días de tu vida, no esperes cambios en tu vida, entonces. No esperes. No esperes. A veces me dicen, ¿Cómo hago para sostener, después de tanto tiempo, mis hábitos y la rutina? ¿Y cómo hago tanto la rutina? Primero porque tengo un motivo para hacerlo varios. Ya a esta altura tengo varios. Y eso es lo que dirige mi vida. Los motivos que tengo yo para vivir, para lograr cosas en la vida. O sea, no me dejo llevar por lo que me dicen. Las tomo las opiniones, sí, gracias por tu opinión, pero yo sigo mi camino. Tengo mis propias reglas. No tengo las reglas de otros. Entonces, esto es importante. Es trabajar mucho en tu mentalidad a través de una rutina. ¿Por qué a través de una rutina? Porque tenemos muchos años encima de creencias limitantes. Entonces no podemos pretender que haciendo un día nada más, podamos lograr grandes resultados. No. De hecho, hacemos una dieta y los resultados se logran haciendo todos los días. No una vez por semana hago la dieta y después no la hago más. ¿O no? Esto es igual. Entonces, lo importante acá es que entiendas que el cambio de mentalidad se da si lo haces todos los días. Y para eso lo mejor que podés hacer es tener una rutina. No hace falta que sea grande. Puede ser pequeño. Obviamente, en los desafíos comenzamos con esta rutina. Yo te doy todo. Así como te decía, mi profe pasó por todos los años de experiencia y ella te dice, mira, lo que yo aprendí es que lo único que hay que hacer es que levantar el brazo. Y no viene a decir eso después de tantos años que ella practicó. ¿Está bien? O en el desafío de detox. Bueno, hay gente especialista que reunió todos sus conocimientos y te lo da en siete días. Y vos haces el desafío ese. Y por ahí la otra persona probó un montón de métodos y se quedó con uno. Y es el que te cuenta. Te ahorra tiempo. Entonces, lo único que vos tenés que hacer es eso. Lo mismo cuando se suman a los desafíos míos. Yo probé mucho tiempo, varios métodos, varias rutinas. Bueno, me quedé con una. Esa pequeña rutina es la que yo te cuento. En los desafíos. Solo tenés que hacer eso. A veces me dicen, ¿Qué más puedo hacer para lograr más resultados? Nada, tenés que hacer eso nada más. O sea, eso. No podemos hacer eso pequeño y queremos hacer más. Esas son las incoherencias humanas. Que a mí me encantan. Me encantan. Pero chicos, vamos. O sea, son incoherencias. No podemos hacer cinco minutos si queremos meditar 30 minutos. O sea, empezá con cinco minutos. Y después vas a tener tiempo para lograr lo que vos querés. Pero andá de a poco. Andá de a poco. Entonces, bueno, hoy quería pasar por acá para decirles esto. Que no subestimen las pequeñas acciones. Porque esas pequeñas acciones sostenidas en el tiempo les van a dar un resultado gigante, gigante. Que es el que ustedes buscan, anhelan y quieren. Así que, no le hagan caso a la mayoría de la gente que dice que para lograr grandes cosas hay que hacer grandes cosas. No. Hay que hacer pequeñas, pero sostenidas en el tiempo, contundentes y con una razón de ser. Así que, bueno, chicos, espero que se animen a hacer cosas muy chiquitas, muy chiquitas. Y si alguno de ustedes en algún momento hizo o está haciendo alguna que resulta pequeña, pero que tiene mucho resultado, compártanla para que no sea yo la única que esté hablando y diciendo esto, porque sé que hay muchas personas acá que lo están logrando de esa manera. Así que, bueno, chicos, les mando un beso grande por hoy. Cortito, cortito, pero contundente. Acuérdense, las pequeñas acciones son las más valiosas. Les mando un beso grande.